Esto es un Discman. Aparato para poder escuchar CDs fuera de tu casa. Tell me why ain't nothing for the forest. ¡Qué temazo y qué bien pronuncio! Fue el aparato que me lo petó a finales de los 90. Porque antes teníamos el Wallman. Pero ¿tú sabes lo que era poder elegir la canción que querías escuchar con exactitud? La 3. Porque con esto tenías que calcular dónde estaba la canción. Problema de esto, que era muy grande. Casi no te cabía en el bolsillo de la cazadora. No entra. Para poder llevarlo bien necesitabas el bolsillo de Doraemon. Lo tenías que llevar como si fueras un camarero con la bandeja. Porque si recibía un golpecito se paraba la canción. Y se escuchaba... Por eso luego inventaron los que tenían anti-shock. Eso ya era otro nivel. ¿Cómo funcionaba? A pilas, por supuesto. ¿Qué te esperabas? Pero ¿cómo pronuncio tan bien? Qué rápido pasa la vida, ¿eh? Del Wallman al Spotify. Pero ¿cuándo pasa todo esto? ¡Pero cuándo pasa todo esto!